Castelnobo organiza el primer concurso de tarjetas de navidad y reyes magos. La agencia de lectura del ayuntamiento de Castelnobo convoca el primer concurso de tarjetas de navidad y reyes magos dirigidos a niños vinculados a esta población comprendidos entre los 3 y los 12 años con el objetivo de llamar atención sobre estas fechas entrañables de la navidad. Podrán concurrir al concurso todos los niños con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Se harán tres categorías para los niños de entre 3 y 6, para los de 7 a 9 y entre los de 10 a 12. El tema de la tarjeta será alusivo a la navidad y reyes magos y se valorará la originalidad y la capacidad creativa. El soporte material será papel o cartulina fina para aquellos que deseen entregarla presencialmente o digital por medio de una foto o escaneo de la postal. La técnica será libre y podrán utilizarse todos los colores. Se presentará solamente una sola tarjeta por persona. En la parte de atrás de las mismas se indicará el nombre completo, edad y número de teléfono. Los trabajos se entregarán en la agencia de lectura por las tardes o por medio de correo electrónico a epacastelnobo.com indicando en el asunto concurso dibujos navideños 2020. El nombre completo del niño, edad y número de teléfono. Fecha límite hasta el día 3 de enero. Los premios se les entregará a los ganadores de cada categoría libros adecuados a cada nivel y a todos los participantes se le hará el carnet de la biblioteca. La entrega de premios tendrá lugar en la biblioteca el día 4 de enero y se comunicará a los ganadores a la hora en que tendrán que acudir. Todas las tarjetas presentadas al concurso serán expuestas en la biblioteca hasta el día 15 de enero de 2021.